Una vecina de la tercera cuadra del Girón, Francisco Blognesi, en la urbanización 9 de abril de Tarapoto, viene exigiendo a la empresa Electro Oriente para que reubique este medidor de energía eléctrica que se encuentra expuesto y peligro de electrocutarse alguien o algún menor de edad que pasa por la cuadra. En reiteradas veces, la preocupada vecina dio parte a los responsables de la empresa, dueño del medidor y a los de Electro Oriente. Sin embargo, hasta la fecha no brindan ninguna solución al respecto. En todo momento tengo que estar saliendo a ver el medidor para que las personas que pasan por ahí no se electrocuten, ya que podría generar un cortocircuito y teme que su vivienda se incendie. Como una semana que le veo así colgado, realmente es un riesgo. Cualquier persona, un niño que pasa por acá puede electrocutarse, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está colgado, está roto, está en malas condiciones y no tiene tapa. Y acá hay corriente, alambres por ahí, usted ve, ¿no? Y entonces yo llamé primero, ¿no? Llamé a Electro Oriente, me contestaron. Y vinieron para que unos técnicos, ¿no? Pero ellos me han dicho que lo van a derivar a otra instancia, no sé qué. Bueno, total que de ahí no dan solución. Yo me fui personalmente a la empresa de Electro Oriente y tampoco dan solución. Entonces ya pues parece que no sé qué, cuándo lo darán solución, no sé. ¿Cuánto tiempo estás haciendo? Ya así colgado ya está como una semana ya. Y por acá pues pasan estudiantes también, ¿no? Y a mí me da miedo de que un niño no mide consecuencias, ¿no? No ve el peligro de que pueda electrocutarse, ¿no? O un cortocircuito también hasta mi casa puede quemarse, ¿no? Porque está muy pegado a la casa. ¿El medidor está activo? ¿Activo está, señor periodista? Sí está activo. ¿Y de aquí supuestamente han dicho que pertenece? Bueno, los técnicos de Electro Oriente que han venido, escuché que dicen, ah, han revisado todo y está al día, han dicho. Que paga, está al día. Escuché que dicen a una empresa de circuito, este, Moche, no sé. Hasta ahí nomás. ¿Qué es lo que piden ustedes? Bueno, yo lo que estoy solicitando, por favor, a Electro Oriente y a esa otra empresa, pues, que lo reubiquen, ¿no? Acá está muy peligroso. Eso es lo que pido, la reubicación. ¿Alcance de las personas, no? Sí, muy alcance de las personas. De un niño, se electrocuta aquí. Más con esta lluvia. Más con esta lluvia. Y hoy día, en la mañana, he salido con mi párago a mirar. Estoy pendiente de esto. Me da mucho miedo, realmente. ¿Es verdad que ella trae una empresa, usted señora? Yo me fui hasta la misma empresa, ya personalmente. Están que me pelotean, así. La verdad, no sé qué hacería. Se podría generar un cortocircuito. Un cortocircuito, señor periodista. Y se quema, pues, se quema mi casa. Es un peligro acá. ha问 su casa. No. 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 No.